El 5 de febrero de 1915, en el edificio de Faros, Veracruz, lugar donde se encontraba el cuartel general del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza expidió un decreto donde estableció la creación del arma de aviación militar. Este hecho constituyó el origen de la actual Fuerza Aérea Mexicana. La Fuerza Aérea Mexicana fue reconocida como Fuerza Armada a nivel constitucional el 10 de febrero de 1944. Desde entonces, cada año se conmemora esta significativa fecha en la que los guardianes del Espacio Aéreo Nacional refrendan su lealtad al Estado. Sin embargo, no fue hasta el 10 de febrero de 1992 cuando por decreto presidencial se establece oficialmente el 10 de febrero de cada año como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana.